A mí siempre me ha llamado la atención cuando nos han dicho que el Señor pagó por nosotros Dios ha pagado un alto precio por nosotros Y por eso yo me he querido y he querido proponerles a ustedes ese texto bíblico Dios nos ha comprado Dios ha pagado por nosotros porque nosotros somos especiales Y por eso yo quiero que esta noche ustedes y yo seamos capaces de pedir perdón Porque en ocasiones nos hemos vendido Considerándonos de poco valor Y pasa a veces que ustedes y yo terminamos negociando nuestra dignidad Yo quiero que usted lea esto Tú vales mucho, que dice ahí Pero no lo va a leer así sino que va a decir yo valgo mucho Usted vale tanto y por eso tenemos que pedir perdón porque a veces nos hemos vendido A veces hemos permitido que hagan con nosotros y con nuestra vida lo que les da la gana Y Dios me dice que me ha comprado Y usted ha sido un descarado Porque Dios te ha comprado y vos te has vendido por otro lado Sabiendo que el único dueño tuyo es el Señor Usted vale tanto que el único que puede pagar lo que usted vale es Dios Es que usted es muy valioso y muy valiosa ¿Cuándo usted va a entender eso? Pues ¿Cuándo? Usted vale mucho, vale mucho Vale tanto que el único que va a dar lo que usted vale es el Señor El único Por eso no se deje comprar por cualquier cosa El tiempo de la esclavitud ya pasó Y tú vales demasiado El tiempo de la esclavitud ya pasó Usted vale mucho Por eso quiero proponerles unos textos Donde usted hoy se tiene que ir de aquí más enamorado de usted Y más empoderado Saben ustedes ¿Por qué terminamos vendiéndonos? Porque en el interior de nosotros hay tantos vacíos Que terminamos gritándole al mundo que nos quiera y que nos ame Así nos tengamos que vender Y en el corazón de muchos hay un dolor Porque hicimos lo que fuera Para sentirnos en algún momento queridos y amados Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Macho y hembra los creó Mire usted vale tanto Que cuando Dios está creando Se queda sin palabras Es una cosa maravillosa Cuando Dios crea los animales Dice la palabra y vio Dios que era bueno Y cuando Dios crea y organiza la tierra Dice y vio Dios que era bueno Y cuando Dios empieza a crear una cantidad de cosas Y dice la palabra vio Dios que era bueno Pero cuando crea al hombre se queda callado Uy que es esto hombre que yo acabé de hacer tan lindo Eso dijo el Señor Se quedó sin palabras frente a usted Es que usted vale mucho hombre Usted vale mucho Dios Se quedó sin palabras frente a usted Usted es una belleza hombre Usted vale tanto Que Dios no te pone en la línea de los animales Sino en la línea de lo divino Ahí no dice Y lo creó Dios a imagen y semejanza de una vaca No Te hizo a imagen y semejanza suya Por eso usted es tan grande Cuando vas a entender eso Cuando vas a entender que vos sos una persona Maravillosa, extraordinaria Que no tenés precio No tenés precio Tan grande Que no te puso en la línea de los animales Ni de las cosas Sino en la línea de lo divino A imagen y semejanza suya Usted vale tanto Que Dios no te pasó por una máquina reproductora y multiplicadora de personas Te hizo no en serie Sino en serio Les parece muy lindo eso Que Dios nos hizo no en serie Sino en serio Y dice la palabra En el texto del profeta Jeremías Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre Ya te conocía Ya te conocía Usted vale tanto Que Dios se tomó la tarea de pensarte De dibujarte Y de hacerte real Que cosa tan bella Dios hizo planos para mí Me hizo con planos Dios me pensó Me dibujó Y me hizo real Tú vales tanto Que aunque no lo creas Has estado siempre En la mente de Dios Antes de que nacieras Yo ya te conocía Por eso es tan triste Cuando alguien quiere atentar Contra su vida Porque está tentando Contra el amor de Dios Que antes de yo nacer Ya él estaba amándome Usted vale tanto Que no mereces Que alguien te ame un ratico Cuando él te ha amado Toda la vida Tan bacano eso Si o no Un ratico No Te voy a cambiar Yo por el que me ha amado Desde siempre No Yo no quiero un ratico Yo no voy a prostituir Mi amor Cuando hay alguien Que me ha amado De verdad Dice la palabra Fíjense en las aves del cielo No siembran Ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta Y miren No valen ustedes Mucho más que ellas Usted vale tanto Porque es más que un animal O una cosa Eso es una cosa Muy preciosa El Señor Cuida a los pajaritos Cuida a los animales Como no te va a cuidar A vos Cuando él dice Que sos más que ellos Y entonces Mire la pregunta Que le voy a hacer ¿Por qué permites Que te traten Como un objeto O a veces Incluso Como un animal Hay relaciones Donde hay personas Que se tratan Muy mal Vos no sos Un animal Para que te griten Para que te golpeen Para que te maltraten Para que te amenacen Para que vivas Como si fueras Simplemente adiestrado Y vivas una relación En la mecánica Del sometimiento No Vos no sos un animal El Señor está diciendo Vos sos más Que un animal Y por eso Os vales tanto Usted vale tanto Que no es justo Que permitas Que alguien Te haga sentir Inferior Es que el Señor Ha dicho Usted está por encima Por eso Se quedó Sin palabras Cuando te creo A vos Y me creo A mí Estás por encima No te Dejes minimizar De nadie La persona Que te coja A vos Y te haga sentir Inferior al mundo Esa persona No te conviene Salite de ahí Vos mereces A tu lado Una persona Que te exalte Que te haga sentir Importante Que te diga Que vos sos Lo más grande Que existe Que te diga Que vos sos especial Que te haga sentir Que el amor Que siente Por vos Raya con el amor De Dios Amor limpio Y bueno Usted vale tanto Que Dios Te da un valor Así existan Personas Que piensen Que no vales nada Tan bonito eso Usted vale tanto Que Dios Te da un valor Mire lo que dice No valen Ustedes Mucho más Que ellas Dios Te pone Un valor Así Algunas Personas Te hagan sentir Con sus Acciones Su silencio Y su indiferencia Que vos No vales Nada Y dice La palabra En el profeta Isaías Levántate Jerusalén Envuelta En resplandor Porque ha llegado Tu luz Y la gloria Del Señor Brilla Sobre ti Usted vale tanto Que merece Brillar Con luz Propia Y no importa Lo que le hayan Hecho Saque Lo mejor De usted Y usted Tiene derecho A mostrar Su mejor Versión Vas a permitir Que alguien Llegue robándote La vida Y la alegría Y lo que vos Sos Usted vale tanto No se deje Robar el brillo Ni opacar Por nadie Porque usted Ha nacido Para ser Una estrella Usted ha nacido Para ser Una estrella Usted no nació Para ser Cualquier cosita Si usted Salió De las manos Del más grande Como usted Se va a conformar Con ser algo Tan pequeño Usted vale tanto Que el Señor Ha prometido Ser luz En tu vida Cuando otros Te han querido Opacar La gloria Del Señor Brilla sobre ti Eso es muy lindo El Señor Ha prometido Ser luz En tu vida Cuando hay otros Que te han querido Opacar Dice la palabra No se trata De lo que el hombre Ve Pues el hombre Se fija En las apariencias Pero yo Me fijo En el corazón En el libro De Samuel Usted vale tanto Que Dios Te ama Por lo que eres Cuando otros Te aman Por lo que das Y si usted Le corta Los servicios Hasta ahí Llegó el amor Y ustedes Que se ríen Saben que es verdad Usted vale tanto Que Dios Te ama Por lo que eres Cuando otros Te están amando Es solamente Por lo que usted Está entregando Usted vale tanto Que mereces Que alguien Vaya más allá De lo que el mundo Simplemente ve Usted no merece Que llegue Alguien a su vida Y le empiece A explorar Ese corazón Tan lindo Usted no merece Que llegue Alguien Empiece a indagar Allá en su mente En su interior Y descubra Que vos Sos una riqueza Inmensurable Que vos No sos Solamente Agradable Por fuera Que vos Sos más Que un deseo Sexual Usted vale Tanto Que mereces Que llegue Alguien Que te Ame En serio Cuando te vas A regalar Esa oportunidad Si no te has Dado El valor Que tenés Van a seguir Llegando Personas Que te Van a usar Usted vale Tanto Que merece Que llegue Alguien Que te Ame En serio Dice la Palabra Porque te Aprecio Eres De gran Valor Y yo Te amo Usted vale Tanto Que Dios Siendo Dios No se Resiste A decirte Lo que Siente Por ti Dios Te dice Cosas Muy Lindas O Me Mira Yo Te amo Lo Dice el Señor Usted Vale Tanto Que puede Que hace Tiempo No te Digan Que te Aman Pero Dios Te Lo Dice Cuanto Hace Que a Usted Su Pareja No Le Dice Que Le Ama O Que Estás Muy Bien O Que Te ves Muy Bien O Que Sos Muy Linda Muy Lindo Que Estás Muy Bien Puesto Cuanto Haces Y Sin Embargo Porque Sos Importante Y Vales Mucho Dios Te Lo Dice Eres De Gran Valor Y Yo Te Amo Usted Vale Tanto Que Dios Mismo Se Muere Por Usted Y Siente Maripositas Cuando Te Ve Me Parece Muy Hermoso Eso Ese Man Se Muere Por Nosotros Cuando Nos Ve Ese Man Se Quiere Desbaratar Por Qué Porque Usted Vale Mucho Usted No Es Cualquier Cosita Usted Es La Niña De Los Ojos De Dios Dice La Palabra Mas Vosotros Ois El Linaje Escogido Sacerdocio Real Nación Santa Pueblo Adquirido Usted Vale Tanto Que Delante De Dios No Es Cualquier Cosa Puro Pedigrí Divino Le Parece Muy Lindo Eso Usted De Raza Hombre Y La Raza Suya De Arriba Usted No Es Cualquier Cosa Por Ahí Chiviada Una Mezcla Rara No Pedigrí Divino Imagen Y Semejanza De Dios Usted Cuando Se Va A Querer Así Hombre Cuando Usted Vale Tanto Que Dios Te Escogió Te Hizo Príncipe Hijo Y Pueblo Suyo Eso Lo Que Acabamos De Leer Linaje Escogido Sacerdocio Real Nación Santa Pueblo Adquirido Usted No Es Cualquier Cosa Hombre Y A Usted Le Han Hecho Creer Que Usted No Vale Y No Sirve Para Nada Y Te Han Despreciado Y Te Han Robado Lágrimas Y Te Han Arrinconado Y Te Han Dejado Tirado Tirada Y No Saben Lo Que Están Dejando Ahí Hijo Del Rey Sacerdocio Real Usted Es Hijo Del Rey Y Va A Seguir Rogando Usted Es Hijo Del Rey Y Vas A Seguir Mendigando Afectos Vos Sos Hijo Del Rey Y Vas A Seguir Permitiendo Que Trapen Con Vos Y Que Hagan Lo Que Les De La Gana Con Vos No Miren Que Lindo Esto Puede Una Mujer Olvidar A Su Niño De Pecho Sin Compadecerse Del Hijo De Sus Entrañas Aunque Ella Se Olvidara Yo No Te Olvidaré Usted Vale Tanto Que Puede Que Alguien Se Olvide De Ti Pero Dios Ha Prometido No Hacerlo Padre Es Que Esa Persona Me Olvidó Pero Dios No Y Si Dios Se Acuerda De Ti Todos Los Días Dios Mismo Va Hacer Que Llegue El Momento En El Que Se Capaz De Recordar A Esa Persona En Paz Usted Vale Tanto Que Aunque Ya No Te Piensen Como Antes Dios Te Piensa Todos Los Días No Me Pense Si No Queres Si Él Me Piensa A A Si No Queres No Me Pense Es Usted Vale Tanto Que Puede Que Alguien Te Reemplace Pero Dios Jamás Te Reemplazará Usted No Les Parece Muy Lindo Eso Díganme La Verdad Es Que Los Veo Ahí Como Callados Yo Digo Esta Gente Está Viva Puede Que Alguien Te Busque Reemplazo Pero Él Nunca Te Va A Reemplazar En El Profeta Isaías Aparece Una Cosa Preciosa Dios Diciendo No Temas Gusanito De Jacob Oruguita Israel El Señor Dice Yo Mismo Te Ayudaré Usted Vale Tanto Que Puede Que Alguien No Quiera Nada Contigo Pero Dios Lo Quiere Todo Vos Sos El Gusanito De Dios La Oruguita Amada De Dios Usted Vale Tanto Que Dios Sigue Hablándote Con Amor Gusanito Lindo No Le Pare Muy Lindo Que En La Casa Usted Empieza A Decir Es Que Mi Gusanito Muy Bacano Si O No Hacia Algunos Frente A Ti Pierdan La Paciencia Padre Mi Esposo Me Dejó Porque Le Dije Gusanito Usted Vale Tanto Que Dios Sigue Hablándote Con Amor Hacia Algunos Frente 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 Ti Pierdan La Paciencia Usted Vale Tanto Que Puede Que Te Hayan Retirado La Ayuda Pero Él Dice Que Te Ayudará Yo No Me Puedo Quedar Al Lado De Alguien Porque Me Ayuda No Ni Por Intereses Económicos No Puede Que Te Retiren La Ayuda Pero Él Dice Que Te Ayudará Usted Vale Mucho Y Yo Le Pido El Favor Que No Se Quede Allí Donde No Te Han Sabido Cuidar Ni Te Han Dado El Valor Que Te Mereces Quédese Con La Persona Que Cada Día Te Considere Un Tesoro Y Esté Dispuesta A Pagar Por Vos Lo Que Vales Quédese Con La Persona Que Pague Por Usted Lo Que Vale Quiero Terminar Con Unas Frases Que Quiero Que Se Las Metan En El Corazón Y Las Van A Escuchar Por Favor Cómo Pretendes Volar Si No Te Alejas De Los Que Te Arrancan Las Plumas Quien Mira Afuera Sueña Quien Mira Adentro Despierta El Desafío Más Difícil Es Ser Uno Mismo En Un Mundo Donde Todos Intentan Que Seas Otra Persona Mientras Tú Sepas Quien Eres No Hay Nada Que Demostrar Ah Me Encantar Sonríe Hazle Saber A Todos Que Hoy Eres Más Fuerte Que Ayer Si No Logras Ver Lo Que Vales Es Probable Que Te Juntes Con Quien Tampoco Pueda Verlo Voy a Repetir Esa Si No Logras Ver Lo Que Vales Es Probable Que Te Juntes Con Quien Tampoco Pueda Verlo A Partir De Hoy Me Cuidaré Como Siempre Me He Merecido Entonces Le Olvide Que Usted Es Hijo Del Rey A Partir De Hoy Me Cuidaré Como Siempre Me He Merecido Quererse A Uno Mismo Es El Principio De Un Romance Para Toda La Vida Más Quererse A Uno Mismo Es El Principio De Un Romance Para Toda La Vida No Me Arrepiento De Las Veces Que Sufrí Mis Cicatrices Las Cargo Como Si Fueran Medallas Tres Cosas Que Nunca Debes Sacrificar La Familia Tu Corazón Y Tu Dignidad Amarse A Sí Mismo Es Entender Que No Necesita Ser Perfecto Para Ser Grandioso Autoestima No Es Egoísmo Es Un Compromiso Contigo Mismo Para Hacer Lo Mejor Que Puedes Ser Cierra Tus Ojos Con Tus Ojos Cerrados Le Le Vas A Decir Al Señor Gracias Por Traerme Hoy Aquí A Este Lugar Porque Yo No Sabía Que Valía Tanto Migo Yo No Sabía Que Yo Valía Tanto Usted Vale Mucho Y Por eso Usted Se Tiene Que Ir De Aquí Feliz A Enfrentar El Mundo Y A No Permitir Que Nadie Te Haga Sentir Que Vales Poco Te Tienes Que Empoderar Y Maravilloso Es Que Dios Nos Empodera Es Dios Es Dios Cuando Nos Recuerda Que Somos Su Creación Que Somos Sus Hijos Amados Que Somos Sus Príncipes Que Somos Cosas Muy Lindas Díganle Señor Señor Ayúdeme A sanar Esta Baja Autoestima Ayúdeme A Cortar Lo Que Tengo Que Cortar Y Ayúdeme A Salir De Donde Tengo Que Salir Ayúdeme A Encontrar Alguien Que Me De El Valor Que Yo Tengo Ayúdeme A Sentirme Amado De Verdad Ayúdame Señora Que Me Quieran No Por Lo Que Yo Doy Sino Por Lo Que Yo Soy Ayúdame Señora A saborear El amor Limpio Y Bueno Que Tú Nos Das Y Que Amemos A Los Otros En Ese Mismo Amor Digámosle Al Señor Que Necesitamos Que Nuestro Corazón Se Transforme Para Aprender A Vivir El Amor Verdad D Gracias por ver el video.